En aquí yo vengo junto Y mi galardón conmigo Para recompensar a aquel A aquel que me ha sido fiel En aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Entraré a él Se unaré con él Se unaré con él Y él conmigo Así dice el Señor De aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a aquel A aquel que me ha sido fiel Que aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Entraré a él Se unaré con él Se unaré con él Y él conmigo Así dice el Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh El que habita al abrigo del Altísimo Bajo su sombra perfecta morará Diría Jehová, esperanza mía Y Castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré Él te librará del azul del cazador Y de la fe se destructora, Él te cubrirá Bajo sus alas estarás seguro Porque así lo ha dicho Jehová Él te librará del azul del cazador Y de la fe se destructora, Él te cubrirá Bajo sus alas estarás seguro Porque así lo ha dicho Jehová El que habita al abrigo del Altísimo Bajo su sombra perfecta morará Diría Jehová, esperanza mía Y Castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré Él te librará del azul del cazador Y de la fe se destructora, Él te cubrirá Bajo sus alas estarás seguro Porque así lo ha dicho Jehová Porque así lo ha dicho Jehová Él te librará del azul del cazador Y de la fe se destructora, Él te cubrirá Bajo sus alas estarás seguro Porque así lo ha dicho Jehová 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 En San Mateo 6.5 dice así Que cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos no aman el orar en pie Más tú entra a tu casa y cerra la puerta Clámale, clamale, te ayudarán Clámale, clamale, te escucharán Clámale, clamale, te responderán Búscalo, un ayuno y oración Clámale, clamale, te ayudarán Clámale, clamale, te escucharán Clámale, clamale, te responderán Búscalo en ayuno y oración En San Mateo 6.5 dice así Que cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie Más tú entra a tu casa y cerra la puerta Clámale, clamale, te escucharán Clámale, clamale, te escucharán Clámale, clamale, te responderán Búscalo en ayuno y oración Búscalo en ayuno y oración Búscalo en ayuno y oración Clámale, clamale, te ayudarán Clámale, clamale, te escucharán Clámale, clamale, te responderán Búscalo en ayuno y oración Búscalo en ayuno y oración De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas Es poco, poco, poco a poquito Tú debes saber Que viene la bendición De la noche a la mañana no puedes tener Todo lo que tú pidas Es poco, poco, poco a poquito Tú debes saber Que viene la bendición Hay que sembrar primero Y saber esperar Hay que sembrar primero Para cosechar Hay que sembrar primero Y saber esperar Hay que sembrar primero Para cosechar Paciencia 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 Primero siembra la semilla Luego la regas con paciencia Nunca te olvides de arrancar No te olvides de arrancar La mala hierba con paciencia 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 Música Es poco, poco a poquito Tú debes saber Que viene la bendición De la noche a la mañana No puedes tener Todo lo que tú pidas Es poco, poco a poquito Tú debes saber Que viene la bendición Hay que sembrar primero Y saber esperar Hay que sembrar primero Para cosechar Hay que sembrar primero Y saber esperar Hay que sembrar primero Para cosechar Paciencia 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 Primero siembra la semilla Luego la riega Luego la riegas Con paciencia Nunca te olvides De arrancar La mala hierba La mala hierba Con paciencia 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 Si Jesús viniera ¿De qué cuenta le irías a nada? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ateno a su voluntad Llorar va a ser en vano Si Él viene y Cristo no está Búscale Búscale ahora Seguro que te irá muy bien Si le buscas hoy ¿Cuántas te darás De qué se vive más seguro con Él? Dime Que es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea en Él Lo voy a entender Porque él vino y fue humano también Si sigues viviendo así Ateno a su voluntad Ateno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y Cristo no está Búscale 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 ahora Búscale Y Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuenta te darás de que él se vive más seguro con él Y búscale, búscale ahora No hay tiempo, no desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Y búscale, búscale ahora Te aseguro que te irá muy bien Si me buscas hoy, cuenta te darás de que él se vive más seguro Con él, si me buscas hoy Cuenta te darás de que él se vive más seguro Con él, si me buscas hoy Cuenta te darás de que él se vive más seguro Con él Ayúdanos a seguir adelante, Jesús Ayúdanos, Señor No tengo nada que darte No tengo nada que darte Pero hoy vengo delante de ti A ofrecerte esta humilde canción Recíbela 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 Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús No tengo nada que darte Pero recibe este canto Pero recibe este canto Recibe este canto Jesús No tengo nada que darte No tengo nada que darte Pero hoy vengo delante de ti Pero hoy vengo delante de ti A ofrecerte esta humilde canción Recíbela 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 Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso De Jesús Dice la agrupación Revelación Con mucho amor me han acompañado En esta primera grabación En la segunda grabación Yo te ofrezco, able En la segunda grabación de Jesús Mayas E en la segunda grabación Y en la segunda grabación Verás En el nombre maravilloso La p pregunta Qu Vancouver Que te ofrezco La in repentance Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré Porque mi hijo eres tú, porque mi hija eres tú Y si pasas por las aguas, no, 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 no te hundirá Y si pasas por el fuego, el fuego no te quemará No desmayes, no te rindas A tu lado siempre yo estaré, contigo siempre yo iré No desmayes, no te rindas A tu lado siempre yo estaré, contigo siempre yo iré Música Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré Porque mi hijo eres tú, porque mi hija eres tú Y si pasas por las aguas, no, 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 no te hundirás Y si pasas por el fuego, el fuego no te quemará No desmayes, no te rindas A tu lado siempre yo estaré, contigo siempre yo iré No desmayes, no te rindas No desmayes, no te rindas A tu lado siempre yo estaré, contigo siempre yo iré Música Anoche yo soñaba la venida del Señor Y vi a los redimidos, gozando con Jesús También vi a los perdidos, Satanás los engañó Y Cristo al contestarles, así les contestó Música Apartados nos conozco, nuestro nombre en el libro no está Apartados nos conozco, a servir a quien allá fue su Señor Música Mas cuando al presentarme, ante el justo gran juez Le dije yo en el mundo, cristiano me llamé Pero él lo buscó en el libro, y mi nombre no encontró Me tuviste la respuesta, que Cristo dijo así Música Apartados nos conozco, a servir a quien allá fue su Señor Música Este es el testimonio de un sueño Música Oye mi hermano y amigo Música Procura ponerte a cuentas con el Señor Música Mas cuando vi a los santos, gozando con Jesús Entre ellos vi a mis hijos, y a mi esposa también Muy tristes se sintieron, cuando me vieron ahí Y uno de mis hijos, que triste dijo así Música Para ti lo siento mucho Música 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 Más cuando al despertarme, llorando desperté Pues era solo un sueño, entonces me alisté Buscando a mi familia, dormida la encontré Cayendo de rodillas, a Cristo así clamé Tenme misericordia, mis pecados, perdónalos Señor Tenme misericordia, al momento Cristo ahí me perdonó Más cuando al despertarme Ayúdame Señor Poder confiar en Ti en todo tiempo y en todo momento Necesito yo de Tu presencia Para ser feliz necesito de Ti No hay bien fuera de Ti, para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivios en su creado Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin Ti, porque Tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin Ti, porque Tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin ti, por favor Guárdame sin caída Guárdame sin ti, por favor Me haces falta Guárdame sin caída Yo no puedo vivir sin ti, por favor 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 Mi Jesús, por favor Mi Jesús, por favor La razón de mi vida Eres Tú La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Guárdame sin caída